todo a sí mismo. El pueblo de México el día de hoy triunfa y se respeta la decisión de casi 40 millones de mexicanos. Una lucha que se emprendió durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y se continuó con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, defendiendo en todo momento al pueblo de México. ¡Familia del charro político! ¡Ganamos! ¡Ganamos esta gran batalla en contra de una mafia del poder que quería tener sometido al pueblo de México y que las leyes se le aplicaran de una manera a unos cuantos y de privilegios a otros. Hoy, hoy se inicia una nueva historia. Ya era ley, ya estaba dentro de la constitución, pero hoy, hoy se rompe, se pulveriza ese poder judicial que durante años fue lejano al pueblo de México, corrupto y que tenían secuestrados personajes del PRIAN que habían impuesto a la señora Norma Piña. El problema es que en medio de todo esto hay un karma y hay un creador que todo lo ve, familia del charro político, y se le regresó toda la maldad que habían estado generando en meses anteriores, tres meses engañando a la gente, haciéndolos creer que ellos iban a poder, que ocho personas iban a poder más que el pueblo, y claro que no pudieron, son fregaderas definitivamente. Y ahora, ahora que se ve esta situación y que lo estamos viendo en estos momentos, déjame en los comentarios si sí puedes ver el video. Y ahora, pues los porros del poder judicial con quienes están furiosos son con los ministros que los engañaron y que les ofrecieron, ¿sabe qué? cuantas cosas y no los dejan salir del poder judicial. Le gritan traidor a Pérez Dayán, quien bueno recapacitó y entendió que ese no era el camino y aceptó que estaban haciendo mal. En pocas palabras fue el Yunes que en el último momento, para bien o para mal, si realmente fue un tema interno de recapacitar o porque tenga también nerviosismo, como haya sido, pero reconoció que no estaban haciendo las cosas correctas. Y ahora los porros de Norma Piña están afuera del poder judicial y piden la cabeza de la señora Piña que les ofreció quién sabe cuántas cosas. Pero vamos desmenuzando la información del día de hoy. Recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas. Y esto dijo el compañero Norueña. Vamos a escuchar. Mi reconocimiento a Pérez Dayán con su sólida y valiente decisión. Mi reconocimiento a nuestras tres compañeras y mi exigencia a la Corte que pare ya, que pare ya en su actitud golpista, golpista. No se puede denominar de otra manera. Porque el pueblo no respalda. El pueblo nos respalda y nos seguirá respaldando. Ellos están en la derrota más absoluta y en vez de serenarse y decir, bueno, lo intentamos hasta el final, quieren llevar las cosas a un extremo verdaderamente del absurdo. Pues eso es lo que les quería comentar. El conocimiento a Pérez Dayán con su... Y es que en realidad la votación de haber sido ocho bajó a seis. Es decir, hubo dos ministros que reconocieron, ya lo habíamos dicho, Lainez y Pérez Dayán. Reconocieron que no estaban haciendo las cosas correctas y estaban engañando a la gente. Afuera de la Suprema Corte había integrantes del Poder Judicial extremadamente molestos por esta situación porque los engañaron. Les hicieron creer que ocho ministros iban a poder más que el pueblo de México. Y al pueblo de México se le respeta. Y yo le quiero mandar un mensaje a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que me da mucho, mucho emoción decirle que este triunfo es de él como es de la presidenta, como es del pueblo de México. Y agradecerle por toda la valentía que le dio al pueblo para salir a defender lo que por derecho nos pertenece. Y es justamente hoy lo que está sucediendo. ¿Qué más dijo Fernández Noroña? Vamos a escuchar. Que tengan para que aprendan. Con sus reglas ganaré. Era un exceso, pero era un exceso como lo comenté hace rato en la sala de prensa, que seis resolvieran los destinos de la patria. Le reconozco, le reconozco la decencia. A quienes no estando de acuerdo con nosotros dijeron eso ya es un extremo que no se puede tolerar. Así es que hoy, fíjense lo que voy a decir. Yo creo que con esto no tengo más nada que declarar. Hoy la corte se derrotó a sí misma por un actuar incorrecto, vacioso, o sesgado. Y hoy la patria se sabe. Sigue el proceso y como lo dije, se van a elegir las personas asociadoras. El primer domingo de junio de este año, de 2025. Y es un proceso de demostración muy importante. Muy importante. Ya sabemos el tamaño del reto que tenemos. Lo digo sin arrogancia. Al contrario, es una responsabilidad enorme. Pero sí me da mucho gusto, mucho gusto que la actitud canalla haya sido total. Por eso celebro como se dice. Porque es muy grave lo que estamos haciendo. Y celebro que la razón, la decencia y la legalidad se han impuesto. Gracias. Ahí está la respuesta de Fernández Noroña y familia. Con esto nace una nueva esperanza para el pueblo de México. Que las cosas en nuestro país realmente puedan cambiar. Para aquellos que hemos sido víctimas de injusticias. Para aquellos que tenemos familiares desaparecidos. Para aquellos que perdieron la vida en la lucha y que hoy exigimos justicia y que los jueces estén de nuestro lado. También vamos a emprender una lucha en contra de las fiscalías. Claro que sí. Claro que sí. Las fiscalías deben de estar del lado del pueblo y no de los malos. En algunas fiscalías así sucede. En otras no. Pero debemos emprender esta lucha. Hoy nace una nueva esperanza para nuestro pueblo. Y lo logró el pueblo a través del voto. Por eso es importante salir a votar. Por eso es importante lo que logró el pueblo de México. Y por eso es importante estar informados. Y yo les agradezco que se sumen a los videos. Que nos sigan. Que nos acompañen. Y que no hubiera creído que un canal de una joven de derecho. Porque yo viví las injusticias en el poder judicial cuando me tocó hacer mis prácticas. A mí nadie me lo cuenta. Y al ver que era un nido de corrupción y que no iba a poder avanzar. Y que era una joven que realmente le quería aportar a mi patria. vi en las benditas redes sociales. Y en el proyecto La Transformación. Una oportunidad de crecer. Y hoy no me hubiera imaginado que hemos sido parte de la transformación de un poder judicial. Derrocamos a un poder fáctico y hoy nace la esperanza. ¿Qué les voy a decir con esto? No se va a construir un mejor poder judicial de la noche a la mañana. Estamos luchando. Ahora es nuestra responsabilidad ver quiénes quieren llegar a estos espacios informarnos. Vuelvo a repetir. El charro político está dispuesto a recibir a todos aquellos que quieran ser jueces. Entrevistarlos y que den sus propuestas. Eso es solo lo que está en juego. Que lleguen buenos perfiles. Y a la fregada lo que no sirva. Como la señora esta que va llegando. Aquí llega. Con razón perdieron. Con todo respeto. Ahí está la declaración. Ya lo estamos viendo en estos momentos. Digo, Solchil, pues, con razón perdieron. Con todo respeto. Sí, esa era su artillería. Y así salieron los ministros a querer justificar todas las mentiras que les dijeron a los trabajadores del poder judicial. Infame lo que hicieron. Vamos a escuchar. Por eso dice el compañero Noroña. Ellos se autoderrotaron. Ellos fueron los culpables de esta situación. Vengo a agradecerles a todos. Compañeros. Porque todos somos compañeros del Poder Judicial de la Federación. Al que queremos. Al que honramos. Al que reconocemos. Gracias por su apoyo. Gracias por su solidaridad. Y sobre todo por la lucha que ustedes no han cesado en hacer por todo esto. Hacemos de hacer todo lo posible. Ustedes quizá lo vieron. Pero bueno, no siempre se pueden las cosas desgraciadamente en este caso. Y les agradezco. A eso vengo. Agradecerles su apoyo. Su atención. Su solidaridad con el Poder Judicial de la Federación. Siempre. 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 Todos somos Poder Judicial de la Federación. Así es. Inicio. Gracias. 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 Vengo a agradecerles a todos. A todos. Compañeros. Porque todos somos compañeros del Poder Judicial de la Federación. Al que queremos. Al que honramos. Al que reconocemos. Pues ahí está. Y le gritaron traidores a Pérez Dayán. Pero pues no fue traidor. Realmente fue sensato en decir ya no podemos seguir llevando esto a otro nivel porque no es lo adecuado. Estamos siendo golpistas. Estamos siendo dictadores. ¡Gracias!